Música Publicamos los últimos datos del coronavirus en Almonte, la tasa de incidencia baja y se sitúa en 395,8. El Rocío será sede de un simposio internacional sobre psicología y equitación. Pleno ordinario de junio, mañana jueves. Independientes por Almonte publica en redes sociales. Se retoma los trabajos en el Archivo Histórico de la Hermandad. Presentación del libro El Rocío antes del Alba para mañana. Jornadas de emprendimiento dirigida a jóvenes el próximo sábado. Teatro Las Apariencias Engañan 11 y 12 de junio. Jornada de limpieza el próximo 13 de junio. La mayoría de los centros sociosanitarios libre de COVID. La Junta destina más de 20 millones a gastos extraordinarios por la pandemia. Se aprueba el nuevo modelo de financiación de las universidades públicas. Se aprueba el plan de emprendimiento para la creación de empresas. Música Publicamos los últimos datos del coronavirus en Almonte. La tasa de incidencia vuelve a bajar y se sitúa en 395,8. Según los datos comunicados por la Junta de Andalucía, hay tres nuevos casos entre el dato comunicado hoy miércoles y ayer martes. 97 confirmados en los últimos 14 días. 30 confirmados en la última semana. La tasa por 100.000 habitantes es inferior a la notificada ayer. 1.044,6 es lo máximo alcanzado en la localidad el pasado martes 20 de abril. El número total de confirmados atiende a 1.852 personas. De ellas, 1.677 ya se han curado. La Junta ha notificado oficialmente 19 fallecidos hasta la fecha. La Universidad de Huelva ha elegido la Aldea del Rocío como sede del Simposio Internacional sobre Psicología y Equita Acción. El enclave almonteño, Aldea Internacional del Caballo, sede de la Romería del Rocío, Centro de Peregrinación Internacional y Corazón de Doñana, es considerado símbolo universal del encuentro y la convivencia. La alcaldesa de Almonte, Rocío del Mar Castellano, ha agradecido la elección del lugar y ha mostrado la disponibilidad del Ayuntamiento para colaborar en el éxito de la singular iniciativa, en el acto de presentación del simposio y de su página web, másquecaballos.es, celebrado en el recinto universitario de Huelva bajo la presidencia de la rectora María Antonia y presentado por el presidente del comité organizador, Manuel Acosta. Será el primer evento europeo con reconocidos expertos mundiales en las disciplinas secuestres. Se celebrará durante la primera semana del próximo mes de noviembre y tendrá un doble formato, presencial y online, debido a la pandemia. El Ayuntamiento de Almonte informa a través de su sede electrónica de la convocatoria de pleno que tendrá lugar el próximo jueves 10 de junio a las cuatro y media de la tarde en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Almonte. El pleno será retransmitido en directo por Doñana Comunicación. El Partido Independientes por Almonte publica en redes sociales y compara la Alcaldía de Almonte y Granada. Más allá de ubicación geográfica, ambos tienen un pacto en común de alternancia de Alcaldía. En Granada le corresponde al PP la Alcaldía los dos últimos años y en Almonte al PSOE. Pero, según Independientes, los ediles no cumplen lo pactado. Según Independientes por Almonte, Rocio del Mar Castellano seguiría la alcaldesa. La hermandad matriz de Almonte informa en redes sociales que se han retomado los trabajos en el archivo histórico de la hermandad matriz dirigidos por el profesor Antonio López. Informa que se ha iniciado la catalogación al detalle del archivo gráfico de Juan Infante Galán, compuesto por 10.000 documentos, unos trabajos que son posibles gracias a la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. La hermandad matriz de Almonte publica en redes sociales la presentación del libro El Rocío antes del Alba, escrito por Juan Villa y José Martín. El acto tendrá lugar el próximo jueves a las 8 de la tarde en la Casa de Hermandad. El Ayuntamiento de Almonte organiza unas jornadas de emprendimiento dirigida a jóvenes de 12 a 18 años del municipio de Almonte, con inquietudes y ganas de aprender a emprender de una forma totalmente diferente, trabajando en equipo, potenciando la creatividad y desarrollando una idea de negocio desde cero. La actividad tendrá lugar el próximo sábado 12 de junio en el Parque Alcalde Mojarro. El taller municipal de teatro, bajo la dirección del monitor de teatro Fausto Sánchez, presenta la obra Las apariencias se engañan. Tendrá lugar el próximo 11 de junio a las 9 de la noche en la Casa de la Cultura de Matalascañas y el 12 de junio también a las 9 de la noche en el Teatro Municipal Salvador Tábora de Almonte. La Asociación Parque Dunar de Matalascañas organiza la jornada de limpieza en el Parque Natural de Doñana. Se trata de eliminación de la basuraleza colaborando en su conservación dentro del proyecto Libera un metro cuadrado por la naturaleza. Será el próximo domingo 13 de junio a las 9 de la mañana con inicio en el Parque Dunar de Matalascañas. Las inscripciones serán gratuitas y obligatorias. Más información en asociacionparquedunar.org La Consejería de Salud y Familias ha dado a conocer al Consejo de Gobierno el informe sobre el estado de los centros sociosanitarios en Andalucía ante el coronavirus. En la actualidad se mantienen en seguimiento proactivo 1.107 centros en toda Andalucía de los que 5 presentan algún caso positivo en usuarios, lo que supone el 0,5% del total. Por su parte, 15 centros contabilizan casos solo en trabajadores. Desde que comenzó el estado de alarma hasta ahora, se ha intensificado el seguimiento habitual que se venía realizando en residencias. Iniciando un seguimiento proactivo de llamadas y visitas con apoyo para los cuidados y prevención del COVID-19 en el caso de aquellas personas atendidas en sus domicilios y centros residenciales. El Consejo de Gobierno ha aprobado la declaración de emergencia de diversos contratos de obras, suministros y servicios del Servicio Andaluz de Salud por más de 20 millones de euros para hacer frente a la asistencia sanitaria durante la pandemia. Entre estos contratos de emergencia destacan los destinados al servicio de mantenimiento de los sistemas de información, con el fin de garantizar la prestación diaria y la evolución de los servicios. El Consejo de Gobierno ha aprobado las bases del modelo de financiación pública ordinaria de las universidades públicas andaluzas, impulsadas por la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades. El grueso de la financiación de las universidades públicas andaluzas lo constituye la financiación pública ordinaria, que se nutre de las transferencias de la Junta de Andalucía y viene fijada anualmente por las decisiones presupuestarias que adopta el Parlamento andaluz. El objetivo de la Consejería es establecer una senda presupuestaria que garantice la suficiencia financiera y permita a la comunidad aproximarse a los valores medios de los países del entorno en cuanto al porcentaje del PIB destinado a universidades e investigación. El Consejo de Gobierno ha aprobado el Plan General de Emprendimiento de Andalucía, un instrumento que guiará hasta 2027 las diferentes políticas y actuaciones de la Junta en esta materia, especialmente en el ámbito de la innovación. Pretende dotar a la comunidad de las herramientas más adecuadas para apoyar a los proyectos empresariales emergentes y, por ende, favorecer la competitividad, el crecimiento y el impulso de la economía andaluza. En su diseño, la Consejería ha establecido como prioridad contar con la participación de los agentes económicos y sociales y también de los emprendedores. Y en cuanto a la previsión del tiempo en Almonte para mañana jueves, se espera cielo despejado, la probabilidad de precipitación será del 0% y las temperaturas irán desde los 16 de mínima hasta los 34 de máxima. En Matalascañas, el estado del cielo será despejado y el oleaje será débil. La temperatura máxima de 27 grados con sensación térmica de calor agradable. Publicamos los últimos datos del coronavirus en Almonte. La tasa de incidencia baja y se sitúa en 395,8. El Rocío será sede de un simposio internacional sobre psicología y equitación. Pleno ordinario de junio, mañana jueves. Independientes por Almonte, pública en redes sociales. Se retoman los trabajos en el Archivo Histórico de la Hermandad. Presentación del libro El Rocío antes del Alba para mañana. Jornadas de Emprendimiento, dirigida a jóvenes, el próximo sábado. Teatro Las Apariencias Engañan, 11 y 12 de junio. Jornada de Limpieza, el próximo 13 de junio. La mayoría de los centros sociosanitarios, libre de COVID. La Junta destina más de 20 millones a gastos extraordinarios por la pandemia. Se aprueba el nuevo modelo de financiación de las universidades públicas. Se aprueba el plan de emprendimiento para la creación de empresas. Se aprueba el plan de emprendimiento para la creación de las universidades públicas. Se aprueba el plan de emprendimiento para la creación de las universidades públicas. Se aprueba el plan de emprendimiento para la creación de las universidades públicas. Se aprueba el plan de emprendimiento para la creación de las universidades públicas. Se aprueba el plan de emprendimiento para la creación de las universidades públicas. Se aprueba el plan de emprendimiento para la creación de las universidades públicas. Se aprueba el plan de emprendimiento para la creación de las universidades públicas. Se aprueba el plan de emprendimiento para la creación de las universidades públicas. Gracias.